Si no hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez Ven aquí, no sabes cuando te esperé, por las noches que no me dormí No sabes que es morir después, oh, de estar borracho y solo por ti No hay muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer Ven aquí, no sabes cuando te esperé, por las noches que no me dormí No sabes que es morir después, oh, de haber vivido por ti alguna vez Y no saber qué hacer antes del amanecer Y yo no sé perder Ven aquí, no sabes cuando te esperé Oh, de haber vivido por las noches que no me dormí No sabes que es morir después, oh, de estar borracho y solo por ti No sabes cuando te esperé, oh, de haber vivido por ti No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez Ven aquí, no sabes cuando te esperé Oh, las noches que no me doy mi No sabes qué es morir después Oh, de estar borracho y solo por ti No hay muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez Si que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer Ven aquí, no sabes cuando te esperé Oh, las noches que no me doy mi No sabes qué es morir después Oh, de haber vivido por ti alguna vez Y no saber qué hacer Antes del amanecer Y yo no sé perder Ven aquí, no sabes cuando te esperé Oh, las noches que no me doy mi No sabes qué es morir después Oh, de estar borracho y solo por ti No sabes cuando te esperé Oh, de estar borracho y solo por ti Gracias por ver el video.